Hola, bienvenidos al nuevo podcast de Vicente Benyoc, ella es Teresa de Jesús, mi colaboradora. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en este podcast de muchas cosas, entre ellas noticias americanas y españolas, una forma de hablar de la cultura, la política, la economía global. También haremos entrevistas, haremos también podcasts muy específicos sobre un tema en concreto, como por ejemplo propiedades, que es nuestra experiencia más grande que tenemos. Así que poco a poco iréis viendo cómo se va desarrollando el podcast en este canal. Tenemos hoy en las noticias del día la prohibición de TikTok que ha habido en Estados Unidos, el aumento del problema de los ocupas en los estados demócratas de Estados Unidos, y sobre todo también algo que tenemos muy visto en España, las inundaciones en Dubái, lo que pasó la semana pasada, es débil, ¡Gracias! Bueno, yo creo que ya lo ha firmado. Sí, sí, o sea, ya lo ha firmado y la cosa es que si no lo venden, lo van a banear. Van a banear. Tienen nueve meses para llegar a un acuerdo, obviamente muchas empresas americanas van a intentar pujar por ella, ya está el pesado de Facebook, Mark Zuckerberg intentando quedarse con él en la empresa, quizás salgan otros nombres, pero el caso es que tienen nueve meses para vender y si muestran avances significativos en la venta o en el proceso de venta, les darán tres meses más para hacerlo. Por otro lado, la empresa china ha dicho que nada hay que decir. Ya, yo no creo que lo van a vender o ceder a las condiciones, ese es el problema. Ya, no, a ver, dicen que es inconstitucional, se van a apoyar en la constitución y ciertas cosas y bueno, pero... Ya, dicen que es violación de la expresión, libertad de expresión. Ya, entonces, Biden ya lo ha firmado, que ahora explicaré por qué. Entonces, la medida de la empresa matriz que es ByteDance, con sede en Pekín, pues tiene eso, un año para venderlo. O sea, prohíbe, no creo que la aplicación va a desaparecer de tu teléfono o tu móvil, ¿no? O sea, es simplemente que lo van a quitar del Apple y Google Store y no vas a poder bajarlo otra vez. Pero bueno, eso en Estados Unidos, cualquier otro país de Europa o Latinoamérica, pues no. Pero claro, en Estados Unidos la gente ya sabe, creo, cómo influye en las redes sociales. Es decir, lo que pasó con Twitter, antes de que Elon Musk la comprara, como ellos mismos habían participado de las elecciones entre Biden y Donald Trump, como habían, no sé, como documentación de que el FBI o la CIA empujaba a ciertas noticias y otras las eliminaba. O sea, que la limitada expresión en Twitter no existía, básicamente. Pero es lo mismo que hacer con TikTok. La información que posee TikTok no la controla el gobierno americano y por más que le quieran dar la vuelta, al final lo mismo, es control. Sí, les interesa mucho quitarlo. Sí, porque claro, por la comunicación que fluye a través de TikTok, que te da un poco... A ver, muchas veces la gente dice, no te creas todo lo que aparece en Internet, pero yo a día de hoy, mucho de lo que veo en TikTok, no es que me lo creas al 100%, pero me da una visión más global de lo que podría haber a través de un canal de comunicación tradicional o incluso quizás en Facebook, porque me parece que ahí lo banean más las cosas. Entonces, eso. Lo malo de esto también es que juntaron esta prohibición de TikTok con la ayuda de Ucrania, la ayuda de Israel, entonces no tiene nada que ver uno con el otro y lo hicieron así para probarlo rápidamente, porque si no hubiera sido mucho más criticado, mucho más atención a que iban a banear a TikTok y mucha reacción en contra. Sí, a ver, esta proposición no es que la llevaron al Congreso, dijeron prohibir TikTok. Hicieron el típico paquete que llevan haciendo ya por tres años de ayuda billonaria a Ucrania y a Israel y le metieron ahí en un renglón, en un párrafo, banear TikTok. Entonces, obviamente, llegó el presidente que tiene Alzheimer y firmó. Y obviamente eso era lo de menos, obviamente lo que importaba era probar este nuevo paquete de ayuda a Ucrania. Entonces, por eso lo han conseguido pasar después de años, pues la han colado ahí, pero la verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. El problema de TikTok es que la gente más mayor que nosotros a lo mejor lo ve como una aplicación tonto para niños, pero en realidad, por lo menos en Estados Unidos, se usa mucho para negocios. O sea, ¿tú cómo crees que esto afectará a las empresas estadounidenses? Bueno, para empezar, mi propio negocio a día de hoy, en parte se sienta en TikTok. Es decir, yo soy especialista en el manejo de propiedades turísticas en Estados Unidos, ahora estoy en España y muchos de los clientes que he conseguido han sido a través de TikTok. No he necesito hacer ninguna publicidad, no he pagado Facebook, no he pagado Instagram. La gente no es que me haya conocido a través de mi página web. Desde la web que tengo, obviamente, ayuda a dar legitimidad a mi negocio, pero toda mi clientela, o la mayoría, ha venido por TikTok, sin hacer nada. Y yo soy el caso de un pequeño empresario que le ha pasado esto. Esto le pasa a miles de personas, porque tú ves cómo cada uno promociona su restaurante, sus servicios, de una forma gratuita que tiene siempre esa oportunidad de hacerse viral, sin tener que conseguir muchos seguidores, porque el algoritmo de Instagram siempre fue muy malo. Sí, el algoritmo de TikTok es la diferencia, que cualquier vídeo se puede hacer viral. Entonces, hablando de esto, lo primero que pienso son las pequeñas y medianas, que han generado 14.700 millones de dólares a través de TikTok, que dan trabajo a 224.000 personas. Eso solo en 2023. Es decir, no hablamos de una aplicación para hacer tonto o ver vídeos, hablamos de una economía muy grande, que mucha gente se sustenta en ella. Yo, literalmente, aún sabiendo esto, la mayoría de mis seguidores están en TikTok. No he hecho el cambio de, me voy corriendo en TikTok y me voy a YouTube. Es decir, quizás ni podría. La gente que me sigue en TikTok, muchos de casualidad, muchos porque les gusta el formato, van a seguirme a mí, a otra plataforma, porque soy tan importante en sus vidas, que me van a buscar, pues bueno, quizás de mis 70.000 seguidores, quizás lo hacen 100 o 1.000 o 5.000 lo hacen en esfuerzo, pero una vez tienes amasado cierta clientela o seguidores en una plataforma, no es tan fácil pasarlo. A la noche sea Cristiano Ronaldo, que ahí donde vas te van a seguir, pero la gente normal como yo y la mayoría… Son audiencias distintas también, o sea, demográficos distintos. Más de 7 millones de empresas estadounidenses utilizan TikTok para sus actividades de marketing, cosa que es gratuito y ya también de pago, obviamente, es para el formato de pago, lo que generan ingresos, puestos de trabajo y multitud de tipos de ingresos fiscales para el gobierno. A la base de impuestos, básicamente. Ya, pero ¿tú crees que quién beneficia de esta prohibición? O sea, uno sería Mark Zuckerberg, porque Facebook se queda con Instagram y se queda como con un monopolio de redes sociales. Exactamente, aquí está de las nueve grandes que hay de redes sociales, Mark Zuckerberg, por ejemplo. Sobre todo. En que tiene Facebook, WhatsApp, Instagram, poco le quedaría para hacerse con TikTok, lo puede hacer también Microsoft para poder competir con Facebook. Quizás lo puede hacer Google, ya que Google, su red social fue fallida. ¿Sabes que Facebook gasta cada año más de 20 millones en lobbying? ¿En el lobbying? Cometer presión a los del Congreso, pues dice eso en español. Claro, por eso mismo él está a favor. Explica lo que es lobbying un poco, que pagas a los representantes del Congreso para votar en favor a tu ley o tu empresa. Sí, de tu propuesta o de lo que tú quieres, obviamente, hacer con tu empresa. El caso es que al final es hacerse con la red social, quizás a día de hoy, bueno, con mayor crecimiento, obviamente, que ha tenido y de las más potentes, hacerse con el dominio estadounidense. Y, obviamente, los chinos no quieren soltar una de las cosas más grandes que tienen, que utilicen, esto es otra conversación, utilizan mal o bien la información de los usuarios. Siendo china, pues, obviamente, yo creo que lo usan mal. Pero como cualquier otra empresa grande, Google, Facebook, no me creo que nadie haya utilizado bien mis datos. Esa es la excusa. Los datos no están en control de los estadounidenses, los americanos, pero ellos lo controlan. O sea, están mejor en sus manos que en la de los chinos. Yo creo que estamos igual, porque al final, la finalidad de controlar los datos de una persona es el dinero, el cómo les hacen marketing a través de sus pantallas, cómo les enseñan los anuncios, cómo encontrar sus vidas, entrenar inteligencias artificiales. Hay, obviamente, muchas más cosas. Controlar al ciudadano. Eso también lo hace el gobierno americano. O sea, el gobierno americano no protege mejor tus datos o no es menos abusivo en ese control que los chinos. En el fondo, yo creo que es más por el lobbying de Mark Zuckerberg, de Facebook y tal. Exactamente, sí. A ver, estas empresas, empezando por la de Facebook, apretan al Congreso con donaciones anuales de muchísimos millones para que estas propuestas se acaben aprobando y quizás esta persona lleve apretando al Congreso ya dos, tres años y al final ahora lo ha conseguido, porque es uno de los más poderosos a la hora de hacer donaciones. En el final, a los Congresistas ni le va ni le viene. Lo único que les importa es el dinero. Entonces, que lo prohíben, pues bien. Y que no lo prohíben, pues también, al final. Pero si les han pagado para que lo prohíban, pues lo van a hacer. Y nada, ahí lo dejamos con TikTok. Espero que no lo quiten. Es una red social que a mí me gusta mucho. Amigos míos, emprendedores que no utilizaban TikTok, yo les he dicho, poneros en TikTok, coger vuestro negocio, anunciarlo, ser auténticos, ser sinceros, demostrar ahí lo que hacéis en vuestro día a día y les está yendo bien. Gente que empezó literalmente hace unos meses. Ya no hablamos de los primeros TikTok que de hace años. Es que esta plataforma sigue funcionando a día de hoy. Tú hoy eres un pequeño emprendedor que tiene algo que enseñar y lo pones en TikTok y te haces viral. Y luego sí, lo puedes obviamente reutilizar el contenido para Facebook, para Reels, para YouTube Shorts. Pero sigue funcionando, sigue ayudando y la gente lo quiere por eso. Porque no es una plataforma para niños. Es una plataforma para adultos en la que poder poner al servicio de todos sus negocios. Y encima gratis, que es el mayor de los problemas que tienen las empresas pequeñas, incluido yo al principio. ¿Qué alternativa te queda? Ir a una agencia y pagarle 3.000 dólares al mes para que te hagan campaña de email, la página web, campaña de no sé qué, todo chorradas. Llegas tú, te plantas con un vídeo, eres tú el dueño, eres auténtico, te vienes a la cámara y te vienen los clientes. Y ya está, y ya se ha acabado. Por eso TikTok tiene tanto valor para la persona media. Y por eso lo quieren prohibir. Ahí está el problema. Así que nada, vamos con el siguiente tema. El aumento del problema de los ocupas, algo nuevo, por eso queremos hablar hoy de esto, en los estados demócratas, estados azules en Estados Unidos y obviamente en relación con España, porque aquí también lo llevamos viviendo ya muchos años. Esto viene de una noticia que dice que una pareja de Nueva York compra una casa de ensueño, de dos millones de dólares para cuidar a su hijo descapacitado, pero se encuentra con una cupa viviendo dentro. Y dice la propietaria, describió su experiencia como una pesadilla, una auténtica pesadilla. Bueno, dos veces pesadilla. Dos veces. Y tres también. A ver qué pasa con esta noticia, que aquí en España lo tomamos como que hoy ha llovido, ¿no? En Estados Unidos no había ocupas hasta ahora, es decir, la propiedad ahí es sagrada, el capitalismo, el número uno en capitalismo. Es verdad que los casos están montando, no sé si había como un caso o dos antes, Bueno, ya, pero no era noticia nacional. Ahora ya se están haciendo ecos en podcasts pequeños, en grandes medios de comunicación, hablando de ocupas, que ahí son los squatters, ¿cómo se dice? Squatters. Squatters en inglés. Que están alucinando, sobre todo en Nueva York, el estado de Nueva York y el estado de California. Y ahí lo comenta como que es algo fuera de lo normal, como, ¿cómo es posible que la casa de alguien quede ocupada por alguien que no es el dueño de la casa y tenga más derecho que el dueño de la casa? Esa lógica, ese sentido común, esa forma de preguntarse eso, es algo que en España hacíamos hace años. Yo no sé exactamente cuántos años, si hace 10 años, hace 15 años. La gente se exaltaba, ¿cómo es posible? Ahora es lo normal. Pero, me refiero, esa visión, la metra y esa frescura de, es que es verdad, es un problema real que no tiene sentido, no tiene sentido común. Por eso, ahora, la gente ahí está alucinando, aquí lo tomamos como que es el pan de cada día, pero por eso quiero que veáis las dos, las dos, para refrescar a la memoria de los españoles, que el hecho de ocupar no es normal. Esto es una obviedad para muchos, pero para otros es como que ya es normal y es parte de la cultura y no sé qué rollos. Pero España es de los pocos países realmente que lo lleva. Es verdad que no está pasando en todos los estados de Estados Unidos, o sea, se está pasando en los estados donde no hay leyes favorables para los propietarios. Bueno, ya, pero leyes favorables para los propietarios, siempre la he sabido, me refiero, ahora, no sé si esta ley, que ahora explicarás, es nueva, pero casos como, a ver, es verdad que también allí las casas no son aquí, como aquí que son de 100.000 euros, 80.000 euros. No, el problema es que los casos son muy caras ahí. Son mansiones. Para que alguien está ahí viviendo y ellos tienen que estar pagando la hipoteca. Claro, de 2 millones, 3 millones, las hipotecas son muy caras. Es verdad que aquí en España ha habido casos también de mansiones caras ocupadas, pero normalmente son pisitos pequeños de una finca, bueno, de medio pelo, por así decirlo. Nueva York en concreto, dice, según los derechos de los ocupas de Nueva York, es ilegal que una persona desaloje o intente desalojar a un ocupante de una vivienda que la que haya ocupado legalmente durante 30 días consecutivos o más. Sí, bueno, curiosamente yo vi un TikTok de esto, un venezolano que venía de Venezuela, recién llegado. Inmigrante ilegal. Inmigrante ilegal. Porque la frontera está muy mal ahora. De los millones que han llegado a Estados Unidos. Y sacó un vídeo anunciándolo. Chicos, he me enterado que si estás 30 días en la casa no te pueden echar. Ánimo, venga amigos, todos a ocupar casas. Mi gente, he pensado invadir una casa en Yunei State. Ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. Capichi, muchachos, aquí en Yunei State también se aplica la de invasión de terreno. Y creo que ese será mi próximo negocio. Invadir casas abandonadas. Ya que me he buscado unos códigos con mis amigos africanos. Y me dijeron que ya llevan como siete casas expropiadas. Y como dice el dicho, papi, hay que buscar la vuelta. Y la vuelta ahorita mismo es invadir casas. Ya que nos encontramos en situación de calle. Y es la única manera que tenemos para no vivir en la calle y no ser una carga pública. Capichi. El tío lo echaron. Le pegaron un tío lo echaron a los cocodrilos. Es que él no está en el país ahora. No sé si ha entrado. Así es como funciona América. Le echaron. Entonces el tonto te echan. Aquí en España te aplauden por eso. Bueno, pues nada, me alegro que le echaron entonces. Pero por un rato, no sé, por unos meses estaba ahí diciendo eso. Bueno, luego ahora ha vuelto a entrar porque la frontera se ve abierta y aquí nadie para eso. Es otro tema que lo haremos otro día. Hoy no. Pero bueno, los propietarios dieron un aviso de 10 días, de esta noticia en concreto, para que se marchara a este ocupa que estaba en esa mansión de 2 millones de dólares que los propietarios se habían comprado para cuidar a su hijo minusválido. Y luego intentaron entrar en la propiedad junto a un inspector de seguros, pero este le llamó a la policía. Es decir, ya se están creando, haciendo las mismas prácticas que en España. Y es verdad, pues que... La policía le dio igual a la cárcel. Ah, pues de categoría, entonces, todo bien. No, al propietario, digo. Ah, todo lo solucionado. Ah, no. No, no, no. O sea, hay varios casos de Nueva York donde llaman a la policía y la policía lleva al propietario. Vale, pues igual que aquí. Sí. Pues propietarios de la cárcel y ocupas en las casas. Eso es fantástico para todos los ocupas. Bueno, el tema de las ocupas es bastante amplio. No me quiero extender aquí porque se puede hacer un poco de entero solo de eso. Entonces, quería comentarlo como que en el primer mundo todo eso está cada vez más conectado. En España somos pioneros... En las ocupas. En ocupas y en muchas cosas, por desgracia. Somos la punta de lanza en muchas políticas, agendas, 2030, etcétera, que se están llevando a cabo y yo creo que por desgracia está demostrando que si el gobierno aprieta, 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 al final el ciudadano acaba claudicando a muchas cosas que en un principio pues no le encajaba. Pero al final la persona se acaba acostumbrando porque no tienes más remedio que vivir tu vida, preocuparte de lo tuyo y de los tuyos. Al final no solo haz lo que puede. Pero claro, te das cuenta cómo se va extendiendo eso a otros países, países que eran muy seguros ya no son tan seguros, Estados Unidos es el primer país del mundo, capitalismo, ahora ahí tiene ocupas y encima se defiende a las ocupas y al propietario. Se le echa... A ver, hablo de estos sitios. Eso pasa en Texas y a las que ocupas le han metido ya 18 disparos. Pero eso se va extendiendo y cada vez se va haciendo más. Y es algo que preocupa porque te das cuenta que en el primer mundo estamos todos conectados con los mismos problemas, las mismas políticas. Es una agenda. Es una agenda y que se va cumpliendo poco a poco, paso a paso. Y es verdad que esta vez, hacia la 2030, quieren llegar apretando todo lo que puedan. Porque ya se hizo una serie de objetivos globales hace unos años y se falló, no ha sido ni caso, pero ahora está como que sí o sí quieren llegar. Lo mismo, no me quiero meter en este tema que es muy extenso también, esto es otro podcast, así que ya lo veremos más adelante. O sea que en 2023 leí que había como 15.000 ocupas en España solo. Ah, pues muy bien. Un pueblo entero ya no ocupas. Es que es un problema para todos, porque en realidad no solo los propietarios, porque lo de los propietarios no lo ponen en alquilar, ¿sabes? En alquiler. Ya. Yo quiero entender las dos partes porque las leyes en un principio se hacen por algo. No se hacen tanto para joder al ciudadano, aunque... El problema es que se confirme que no ayudan, pero no se quiten o no se mejoren y se queden año tras año. Es decir, en su día quien propuso el tema de los ocupas o cómo se montó esa estructura, tenía un sentido bueno, quizás, no lo sé aún, pero si con unos años todo ese formato se va deteriorando, no tiene sentido, se ve como la mitad de la gente es aprovechada o son mafias y solo unos cuantos son los que realmente necesitan, y aún así no tiene sentido ese concepto. Yo creo que en este asunto el gobierno siempre está jodiendo, o sea, eso no, no sé. Es que, ¿por qué vas a crear para empezar una ley de, oh, te puedes ocupar la casa? A ver, es verdad que no tiene sentido, porque a mí lo que me gusta son leyes que chafan a otras leyes, es decir, si la propiedad es mía y yo soy el propietario, ¿en qué momento una ley puede cargarse esa otra y decir, no, si es que la persona necesita la vivienda, la vivienda está desocupada y todos esos rollos, es que no tiene sentido. Hoy en día, lo que... Hoy en día, lo que me gusta, 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 lo Gracias. 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 a mí me conoce aquí mucha gente, pero pregunté. Sí, sí. Usted. Seis meses por adelante. Dos de depósito y 12% de comisión para la inmobiliaria. Sí, inmobiliaria era gilipollas. Para la inmobiliaria. Bueno, de lo que es el alquiler anual. Ni siquiera en Nueva York. Vivimos en Nueva York por cuatro años. Y alquilamos un montón de pisos y no teníamos problema con eso. Tú muestras la renta, tú tienes una cosa que se llama credit score. Sí, la puntuación crediticia. Y ya está. Y te lo alquilan. Sí, sí. Tienes que pagar seis meses por adelante. Me estaban pidiendo 12.000 dólares de euros por del adelantado para entrar. ¿Puedo ponerlo? Sí, pero es que ¿por qué tengo que poner 12.000 euros para entrar en el alquiler? Que este, bueno, eran 1.300 dólares. O sea, nos va a bajar el interés que pierdes en esos seis meses. Claro, tener dinero parado no hace sentido. Y créeme que yo, literalmente, en Florida, en Miami, en Tampa, en West Palm Beach, en Nueva York, yo he tenido, y bueno, ya lo tengo, pues, 15 propiedades alquiladas. Y en las que me han pedido dos meses por adelantado y el depósito. Y bien, y adelante. Y me han tratado normal. ¿Soy el más rico del mundo? No. Soy el más pobre del mundo tampoco, pero con un sueldo y un trabajo bien, pues puedo acceder a muchas viviendas. Y aquí solo puedo acceder una, literalmente a ninguna. Entonces, es lo complicado y les pasa a todos. Y el mercado está cerrado, por así decirlo. La gente no abre las puertas de su casa. Funciona muy de boca a boca, muy de confianzas. Cuando se pone de por medio una inmobiliaria es más para joder que para otra cosa. Y... No, dice, bueno, menos propiedades en el mercado, significa menos oferta. Menos oferta con la misma demanda significa que los precios son más altos y más inaccesibles a la gente normal de aquí. Claro, ese es el problema, que los precios... A mí, un precio alto en Valencia para mí sigue siendo barato, pero al mismo tiempo es que el valor de la vivienda no lo tiene. Es muy viejo, es muy feo, da asco, mal barrio, mala finca, mal edificio, pero los precios son como si fuera nuevo. Entonces, bueno, eso es otro tema para desarrollar, no me quiero ir por ahí. Pero nada, así está un poco el tema... O sea, la ocupación hasta qué punto lleva. Ese miedo hace... Mucha gente, que yo tengo experiencia en esto, lo achaca a los apartamentos turísticos, pero creerme que si un propietario tiene miedo a alquilar su propiedad a una pareja normal y corriente, ¿dónde está ahí el problema con el apartamento turístico? El problema es que no le pagues. ¿Y por qué tiene miedo a que no le pagues? Porque la ley del inquilino, como proteja al inquilino, asusta al propietario. Entonces, en esa ecuación yo no veo qué relación hay entre un propietario que tenga miedo porque hay apartamentos turísticos. O sea, al revés. O sea, que un propietario tiene miedo a que haya ocupas y no le paguen. Eso lo hemos visto en Nueva York también, que los hoteles hacían mucho lobbying para meter presión a los que hacen las leyes en Nueva York para quitar los apartamentos turísticos diciendo que estaban subiendo el alquiler. Hay tantos apartamentos en Nueva York, incluso vacías, que eso nunca era el problema. O sea, no había tanta gente haciendo Airbnb en todas las zonas que subía el alquiler. Y yo en Nueva York tenía bastantes apartamentos justamente cedidos por los propietarios para poder hacer apartamento turístico y eso lo que hacía era permitir a la gente ir de vacaciones en Nueva York más barato. Los hoteles son una locura. Pero han apretado tanto a las alcaldías de Nueva York que el último alcalde, que es un desgraciado de turno de Nueva York, dijo, vale, pues gana los hoteles y no hay Airbnb. ¿Sabes cuánto vale una noche en Nueva York? Vete tú una semana ahora a Nueva York. Mi Airbnb, 100 la noche. Hotel, 400, 500 la noche. En el centro. Y no era como una habitación chulo ni nada, es lo básico, lo simple. Entonces me refiero, esos noticieros, esos mensajes, esas portadas, es el lobby del hotel apretando, hacer creer a la población que los Airbnb crean un problema en las economías de las ciudades, en los alquileres. Pero en el fondo lo único que están haciendo es intentar quitarse la competencia de encima, mientras el ciudadano, tonto y poco crítico, creo que ese es el problema. Repitamos con... Con España lo que está pasando también. Y pongamos lógica. Ahora, bajos comerciales. A veces leo comentarios de... Esto en Valencia, ¿no? Sí, sobre todo en Valencia, que están reconvirtiendo muchos bajos comerciales en abastamientos turísticos. Primero, para empezar, ¿por qué están... Perdón, bueno, estamos yendo del tema, pero como este es nuestro campo, ¿por qué están esos bajos comerciales vacíos? ¿Por qué no hay ferreterías, restaurantes, bares? No, porque lo ponen imposible emprender aquí. Claro, lo ponen imposible. Me da mucha rabia también. Y veo comentarios de muchos desgraciados ahí. Eso tendría que haber más negocios que ayudarían a las comunidades y al barrio. Es que había negocio. Habían. Y no pudieron soportar. La pandemia tuvieron que cerrar, no pueden pagar los autónomos, no pueden pagar empleados. Si es que los bajos comerciales están hechos para comercios, pero como se han quedado vacíos por tantos años, pues han aparecido oportunistas, pero oportunistas no con ese tono de insultos, sino porque es una oportunidad. El oportunismo, muchas veces lo pintan como algo malo, pero en el fondo es una oportunidad. Hay una cosa vacía. ¿Cuántas veces hemos pasado por un bajo que lleva uno, dos, tres, cinco años vacío? Ah, no, no, pero mejor que esté vacío que caiga en el apartamento turístico. ¿Por qué tendrá que ver una cosa con la otra? Y la gente que está en turismo en Valencia y tal están gastando. Claro, están gastando en los comercios que les pilla cerca. Y esas propiedades, esos bajos comerciales convertidos en viviendas turísticas no quitan oferta. Me refiero, al revés. Como ya no se pueden hacer en edificios, ni en la cuarta plata, ni en la quinta, ni en la sexta, pues han ido a la planta baja para no molestar a nadie, que los accesos sean independientes. Y así la gente lo sigue viendo mal. Lo que ve mal la gente es que alguien haga dinero. Eso es lo que básicamente ve mal la gente. Es curioso cómo es muy opuesto España a Estados Unidos. Claro, mira, ahí abres un bajo comercial a convertir en un Airbnb y te dan la llave de la ciudad. Honoris causa, te dan ahí un premio, te aplauden. Aquí, ¿eh? Eso es desgracía. ¿Por qué? Tú no era una ferretería. ¿Dónde está el ferretero? El pobre ferretero que se la han comido a las grandes superficies. Pues no puede estar ahí. O todos los bares y restaurantes que cerraron por el COVID porque tuvieron que seguir pagando el alquiler y no pudieran aguantar más. Ahí está el problema. Se han quedado vacíos por año. Ha venido esta oportunidad de crear bajos comerciales en apartamentos turísticos para que siga habiendo las propiedades de toda la vida, se sigan alquilando a largo plazo y los turistas se vayan abajo, a la calle. O sea, me refiero, ya está hecha la vida. Que nadie quiere vivir en primera planta baja. Claro, nadie quiere vivir en las plantas bajas. Pero aún así se quejan. Aún así se quejan. Yo no lo entiendo. O sea, las plantas bajas son un asco, son un zulo, no tienen ventana, pues vale, para los turistas que se metan ahí. ¿Qué problema hay eso en las ciudades? Pues no, pues aún así la gente se queja. ¡Uy, un zulo! Bien, sí, un zulo para turistas porque por dos, tres días no pasa nada y por eso las viviendas normales y corrientes deberían estar puestas en alquiler. Pero, ¿por qué? Aquí viene otra vez la pregunta. ¿Por qué no están en alquiler las viviendas porque son tan caras? ¿Por los bajos comerciales reconvertidos en apartamentos turísticos? ¿O porque la ley no protege al propietario y protege al inquilino que se mete y ocupa la casa? Es que es un triángulo en el que los apartamentos turísticos no pintan nada. Aquí solamente es ley del propietario y ley del inquilino y ya está. El turista no pinta nada ni pincha ni corta ni no hace más caro ni no hace más barato. No tiene más. El que me pide 1.300 euros hoy para entrar a una casa no tiene nada que ver con el turista. Tiene que ver con que quiero asegurarme de que el que puede pagar es una persona que tiene capacidad de pagar. Entonces, si puede pagar 900 o si puede pagar 900 y 1.300 pues le pago 1.300 y seguro que será una persona con cierto poder adquisitivo que puede pagar y me ahorro los cutres a los baratos que llegan por los pedos a pagar 900 y luego encima pues no pueden pagar y se quedan de ocupas. Es que está ahí o sea, no tiene más. Hay que estar en los dos bandos. La gente que lo critica es porque no tiene propiedades no trabaja con propietarios y el que y por otro lado igual. Pues el propietario que no que no pone facilidades para alquilar pues quizás no tiene la visión de un pobre inquilino que quiere que necesita salir adelante y necesita un alquiler y quiere portarse bien. Quiere pagar las cuotas mensuales y aún así se lo están poniendo muy difícil. Pero es una guerra entre los dos. Los turísticos no pintan nada ahí ni le hacen mejor ni peor. Además en Valencia que es el caso en el que estoy yo ahí al suelo a ras a la calle o sea, me refiero los han ahí dejado de lado y no molestan a nadie. No, pues ahí crítica. Yo creo que Florida lo estamos haciendo bien entre comillas porque cuando comparas con la Agencia de Nueva York una mierda pero Florida lo que hace es el ayuntamiento cobra 6% de lo que vas ingresando del turismo Sí. Del alquiler de turismo. A ver, yo siempre hablo de apartamentos turísticos legales que pagan impuestos que pagan IVA y que aportan a la economía. Con ese 6% pues este año Florida ha podido hacer bueno, estoy hablando de West Palm Beach en concreto o sea, una ciudad como una hora y media norte de Miami pues han podido con ese dinero extra como arreglar unas cosas hacer una cosa para Navidad muy bonito y atraer más gente al pueblo. En lugar de banearlo cobra el impuesto al apartamento turístico y ya está y aprovechate pues de esa actividad económica como cualquier otra. Un dato a decir mira, por ejemplo en Nueva York por muchos años no lo querían regular entonces decían ¡ay, es que es ilegal! El propio gobierno no quiere cobrarte impuestos porque si te cobran impuestos lo están legalizando entonces lo dejaron en el limbo por años al tiempo que Airbnb peleaba en los juzgados con la ciudad de Nueva York y nunca les permitieron legalizarse al 100%. Gracias por ver el video ¿Cuál es la conspiración? Mucha gente le gusta decir ¡eh, eres muy conspiranoico! Pero lo puedes ver en tu cara. Claro, sí. Hay dos países que no tienen nada que ver uno con el otro. Hacen exactamente lo mismo ¿en dónde estamos viendo realmente? Estamos viendo todo el primer mundo Canadá, Estados Unidos toda Europa Rusia obviamente no la metería pero es decir todo eso nos pasa lo mismo en todas partes. hay que tener cuidado con uno con cómo votas a tus políticos qué es lo que rechazas o qué es lo que aceptas pero al final te las están metiendo dobladas por todas partes y tú sigues aceptando como si fuera algo único de tu barrio de tu ciudad no, no es que están haciendo lo mismo en todas partes y yo te lo digo como que vivo en los dos países me refiero. Bueno, vamos al siguiente tema Vamos al siguiente tema que también va muy conspiranoico no, no es conspiranoico yo creo que ya es una realidad para todos y el que ya que no bueno que me lo que me lo discuta esto es lo que lo quiero demostrar con algo o sea, lo queremos contar con algo que ha sido muy evidente las inundaciones en Dubái de la semana pasada hace dos semanas tengo allí un socio, amigo, inversor que lo vivió no me comentó mucho pero bueno llovió llovió no era una película de Spielberg eso ¿por qué ha pasado? mi teoría yo creo que todas esas estelas químicas que bajan los aviones para controlar el tiempo para bien o para mal pues hacen que las lluvias así de golpe vengan un día para otro y se les fue de las manos bueno, para ponerlo un poco en perspectiva o sea, Dubái normalmente recibe como 4 pulgadas de lluvia al año entero y ha recibido 10 pulgadas de lluvia solo en 24 horas vamos a ver el vídeo ay mira estoy como están las calles es que eso a ver la idea del gobierno no es joder a la población y hacer y hacer que todos los coches queden inundados pero jugar con el tiempo tiene consecuencias mira el aeropuerto madre mía eso un día perfectamente puede pasar en Valencia también madre mía mira ese tío te imaginas que vas a comprar la leche y tienes que ir a un kayak a ver aquí algo se ha pasado el caso de esto es normal no es normal vale, vale estoy preguntando a la audiencia ¿es normal o no? o no es normal pues no, no es normal y esto de crear nubes jugar con el clima para controlar la lluvia para controlar cuando no llueve las zonas desérticas como los Emiratos Árabes tienen pues climas secos en los que llueve muy poco cada año para asegurarse de que llueva en estos climas más secos se añaden ciertas sustancias químicas químicas la gente no quiere hacer caso al aire para ayudar a que llueva lo que también se conoce como siembra de nubes o estelas químicas lo que tenemos todos los días pasando aviones que te hacen una estela química esas estelas largas blancas que se quedan en Valencia todos los días mientras que algunos consideran positiva esta iniciativa para hacer llover en climas ávidos otros pretenden prohibirla pero yo creo que el avance hacia una nueva tecnología que es el control del tiempo que puede tener un fin bueno en algunos casos ¿qué consecuencias deja por el camino? una vez más la ciencia pues aquí se pone por delante pues de los casos los aislados donde pues alguien le da cáncer a otro le muere a otro se le rompe el coche la casa es decir todo ese desarrollo que se está haciendo ya por años en Europa en Estados Unidos ahora también por allí tiene unas consecuencias humanas que al final no vale la pena se están estudiando y están saliendo los estudios ahora claro es que tampoco ¿cuántos años llevamos con esto? yo creo que muchos 50 por lo menos 50 años madre mía estamos ya todos muertos pues a ver si los estudios estudia un poco lo que es la siembra de nubes entonces la siembra de nubes consiste en inyectar en ellas un compuesto como el yoduro de plata que actúa como núcleo de condensación o de hielo en un intento de estimular y aumentar las precipitaciones o las nevadas según el periódico británica los compuestos ayudan a imitar las diminutas partículas naturales como el polvo y la suciedad que suelen ser la fuerza motriz para que las nubes se condensen y liberen la humedad yo soy científico no entiendo exactamente lo que acabo de leer pues tampoco pero algo que me huele que no está bien tengo que criticarlo y es lo que tiene que hacer la gente la gente no tiene que dejar pasar algo que ve que no tiene sentido obviamente estamos aquí pues para divulgarlo y para crear esa concienciación de que si te están tirando polvos químicos por encima de tu cabeza durante años pues bueno puedes pensar en una serie de consecuencias que quizás no sean buenas para ti así como tú vas un día a un sitio y te pones una mascarilla porque hay unos gases tóxicos químicos o etc que te están tirando del cielo por muchos años pues yo también me estaría preocupando entonces según la revista de salud medioambiental de The Crutcher estas estelas químicas persistentes provocan un cambio en el equilibrio de la radiación de la tierra influyen en el clima y contribuyen al calentamiento global estos aerosoles estarían compuestos principalmente por partículas metálicas y azufre partículas metálicas que el metal me calla la cabeza lo que aumentaría considerablemente la contaminación del aire en el suelo y en el agua lo que respiro lo que como y lo que bebo además nadie está hablando de esto pero hay una correlación muy alta de cáncer y otras enfermedades relacionadas con altos niveles de estos químicos estos estudios están ya muy desarrollados como para demostrar las consecuencias pues estamos llegando a eso ahora creo yo creo que hay muchos estudios solo que no hablan mucho de ello entonces cuando tú sales con decir a lo mejor o por lo menos preguntar si fue por esto pues dices no fue porque el cambio climático pero lo curioso es que esto también está provocando el cambio climático ¿sabes? es verdad que cuando alguien tiene cáncer tampoco soy un experto en cáncer pues las células ¿cuál es el origen? ¿cuál es el comienzo? ¿está en la comida? ¿está en lo que bebo? ¿está en la botella de agua de plástico que bebo todos los días? ¿está en los pesticidas de la verdura? ¿está en el aire que respiro? es todo un cúmulo de cosas pienso yo y tirar químicos metales pesados por el aire obviamente no aparte de que está afectando el cambio climático también no ayuda a la salud de las personas el plano también pero es que se prevé que la siembra de nubres se triplique se triplique se triplique para el 2050 joder va a estar todo nublado para 2050 no hay sol así que si puedes quejarte si podemos protestar por lo menos darse cuenta que está pasando ignorarlo y criticarlo ignorarlo y no decir ay que bien están desarrollando como hacer que lleva que no lleva pues hombre si tiene esas consecuencias negativas en tu salud pues habré que protestarlo en fin vamos con la última noticia esta noticia queremos hablar de ella porque a nosotros nos crea curiosidad cuando gente famosa de la élite tanto de la industria musical como de las películas de Hollywood etcétera están metidos en asuntos turbios y como que queremos un poco bajar al suelo a todos estos famosos al final la gente pues lo idolatra y daría la bien por conocerlos que no son tan buena gente como parece según todas las noticias que aparecen siempre a su alrededor siempre es curioso es curioso como lo hacen como se mueve y queremos comentarla porque apareció un nuevo caso de tráfico de personas de corrupción de no sé qué algo parecido a lo que pasó con Jeffrey Epstein no sé si la gente aquí sabrá quién es Jeffrey Epstein esa isla de Jeffrey Epstein donde iban los famosos parecía buen tío pero si de verdad ha estado en la isla y se ha acostado con menores que le den así y con todos a Bill Gates y a todos que han pisado esa isla es decir o sea la mujer de Bill Gates supuestamente esa separación se provocó porque no podía aguantar que estaba hablando con el Epstein decía con ese no vaya que no me cae bien y el Bill Gates dijo ese es amigo mío de toda la vida y dice ah sí pues te dejo es un poco anticuado ya el tema porque murió pero bueno salió el juicio de la mujer de Jeffrey Epstein no salió nada ninguna lista todos callados y la gente muy centrada en la ruptura de Johnny Depp y la otra y la de Aquaman que ahora vive en Madrid vive en el Viso tenía que salir del país sí y ahora pues otra vez vuelve a haber un núcleo muy grande de famosos involucrados en prostitución tráfico de personas armas muerte droga etcétera entonces el FBI allá no la casa de Paz Daddy P Didi le llaman aquí podéis ver una foto de él y le implica en unas acusaciones rocambolescas que también implican a famosos es decir cosas muy locas te quieres explicarnos un poco quién es P Didi el P Didi este es el primo el primo del Tony a ver este hombre Sean Didi Combs también conocido como Sean Combs perdón Sean Combs o P Didi es un destacado rapero productor discográfico y empresario extranjense saltó a la fama a finales de la década de 1990 con su álbum de debut No Way Out que se convirtió en una de las principales figuras del hip hop y la música pop Combs ha fundado su propio sello discográfico Bad Boy Records que ha lanzado la carrera de numerosos artistas de éxito como The Notorious B que lo mataron y Asher por poner así algunos que se conocen así a nivel mundial además de su carrera musical se ha aventurado en otros negocios como el de moda y la marca de alcohol Ciroc ¿Conoces esa marca aquí? Ciroc es de Rebozca ¿verdad? Sí Sí, es como muy grande de Rebozca es uno de los más conocidos Pero tiene muchas marcas de ojo de ellos Pertenece a una marca más grande que se llama tengo que verlo Sí, yo lo he leído Entonces Ciroc es solo una de las ramas que es de Rebozca de Asgeo Bueno, que sepáis que si bebéis Ciroc estáis dando dinero a este tío que no es muy buena gente el Piddy este Te voy a contar un poco de los antecedentes a la historia y por qué se estapó la película Todo esto empezó cuando su exnovia casi la casi de toda la vida presentó una demanda contra él En la demanda dice que acusa a Didi de agresión violencia obligarla a hacer tríos y cuartetos y cosas raras Bueno, obligarla como si fuera una esclava sexual La pobre mujer la pobre novia ya tenía mucho que aguantar con el tío ese Entonces ella al final cansada le acusó Eso fue como en octubre noviembre o algo así el año pasado Bueno, cuando eso pasó era el típico caso de que muchas mujeres a lo mejor lo estaban inventando nadie sabía si era verdad o no y tal En este caso como era la novia la que se quejaba Lo que extraña es que él cerró el caso en 24 horas y le pagó 30 millones así en un día ¿Sabes? Claro, claro ahí está el problema O sea con esas acusaciones él no se defendió dijo toma 30 millones Y cállete Y cállete Y vete de paseo Entonces la gente dijo Uy, ¿por qué le paga tan rápido? Si supuestamente este es un santo Los santos no pagan 30 millones Los santos se convierten en mártires porque creen en su verdad Ya Vale, sigue con los santos Entonces la gente pues vio muy rápido que Didi resolvió la demanda pagándole para que se callara y entonces múltiples acusaciones o acusadores dieron un paso al frente diciendo hombre si esta que se ha quejado le ha pagado 30 millones para que se calle Yo tengo más mierda y era muy cercano a él presentó una demanda alegando que todas las habitaciones de la casa de la mansión de Didi que está en Los Ángeles ¿verdad? Y Miami Y Miami vecino mío estaban cableadas con cámaras ocultas y micrófonos y se utilizaba para material para chantajear igual lo mismo que hizo Jeffrey Epstein cuando se lo llevaban a la isla los tenía ya chantajeados por lo mismo pues los metía en fiestas las fiestas de Didi las mejores fiestas a mí nunca me invitó pero bueno yo no soy nadie Mejor en todo el alcohol había éxtasis entonces la gente no sabía lo que estaba pasando lo que estaba tomando y se drogaba y hacían cosas y ya como había en todas las cámaras en los cuartos pues le tenían como en una situación Claro a ver cosas no hablamos de pasarlo bien hablamos de estar con menores de drogas de fumar esto fumar lo otro incluso cosas raras yo quiero decir una cosa hasta que la gente empiece a criticar a este buen hombre cualquier persona normal y corriente podría haber caído en esto es decir a ti te viene y dice que esta noche viene una fiesta con Lebron James y Justin viven en su casa y tú vas a la casa es decir entonces no es nadie todas estas personas que han pasado por su casa no siempre han sido tan famosos se han ido haciendo famosos con el tiempo y hay gente que ni siquiera son famosos que se quedan en la sala y están ahí este los pescaba pronto cuando iban a empezar su carrera musical o artística o de lo que sea y claro entonces pues van a una fiesta lleno de otros famosos de más nivel y si todos se drogan pues se droga si todos beben pues se debe si todos hacen cosas asexuales raras si hay menores involucradas si dicen tú calla tú calla aquí no pasa nada pues me refiero eso hablo para ti el que me está viendo tú mismo si Lebron James y Justin Bieber te invitan a una fiesta en Miami pues tú a Jorge vas y caes en la trampa y te graban haciendo cosas malas y ahora ya estás esclavo pues de los favores que te pueda pedir yo creo que en muchos casos no sabían que eran menores a lo mejor estaban ahí jugados y tal no preguntan entonces bueno esto por poner un poco en perspectiva ¿por qué la gente cae siempre en estas cosas? ¿por qué la gente va a la isla de Jeffrey y Justin o va a las fiestas de esas personas? porque dentro de esos grupos hay una pequeña minoridad que no saben lo que... mucha gente no lo sabe o no quiere saberlo luego están los que mueven los hilos que son los organizadores de la fiesta luego están los que se dejan llevar porque no quieren rechazar ni quieren quedar mal luego los que son íntegros que serán pocos pues será Keanu Reeves el de Matrix es buena gente aunque sí a ese nunca se le ve ninguna polémica la cosa es que todo esto estaba en la demanda de Lil Rod Lil Rod que era como socio de Debbie entonces basándose en esas acusaciones el FBI entró a la casa porque había como suficiente para entrar en su casa y hacer un raid vale y empezaron a salir todas estas historias raras sí que no vamos a hablar de todas las historias porque bueno hay muchas ramificaciones cada persona tiene su propia historia personal con el PDD este o con cosas que le pasaron vamos a centrarnos en algunos más conocidos aquí en España vale y entonces bueno para continuar con la noticia es basándose en estas acusaciones pues fueron directamente al sistema de cámaras y sacaron todos los servidores con toda esa documentación detuvieron a a la mula de la droga pone aquí sí que es el cameño sí y y están construyendo un caso para acorralar es decir hable todo el material todos los que van a pasar por las fiestas de Didi que tanto en Miami como en Los Ángeles no creo que Yadus que es un conocido español de Miami haya estado una fiesta de esas pero sí pero quizás ha estado bueno es una broma aunque Didi pagó a su ex casi 30 millones se ha informado de que ella está cooperando con los federales los federales y en la redada del FBI y en la redada de su casa ella está pues alimentando pues confirmando todo lo que ha pasado y porque ha estado de noviazgo ya por muchos años lo cual no es una buena noticia para el pobre P Didi el pobre hombre Bueno una noticia es que Sean Didi continuó su despreocupado estilo de vida en Miami fumando y bebiendo después de la redada Ya es que la gente está comentando como si él a lo mejor sabía que esto dio a pasar porque le informaron que vamos a entrar en tu casa y sacar todo esto no estés home don't be home Sí parece que él era un informante del FBI Sí eso es lo que dicen ¿Informante de qué? ¿Qué información le daba al FBI? Trabajaba con el FBI yo creo que durante muchos años hablando sobre gente famosa que él conoce o sea dicen que no están yendo a por él con toda la fuerza que deberían ir quizás o que le están dando un poco manga ancha como un poquito de libertad porque en el fondo a pesar de todas esas burradas que ha hecho ha trabajado para el FBI en 2004 puso en marcha llamado algo como vota o muere It's about to die un poco raro un poco extremo un peliculón como tienes que votar para el presidente y tal y estaba como siempre o sea estaba apoyando Clinton estaba apoyando Biden Ah vale vale este tío no se trabaja como informante sino que también trabajaba en las campañas políticas apoyando a los demócratas como tiene como el voto negro para decirlo así es muy fuerte o sea siempre están intentando ganar a los minorities sí a las minoridades estadounidenses que en este caso son son negros raperos que tienen pues tiene como la cultura de los ángeles esos seguidores por ejemplo si tu famoso Jay-Z o Kanye West o Asher votan a los demócratas pues tú también lo vas a hacer y los demócratas que son los de izquierdas con perdón siempre son un pelín más sucios en ese tipo de cosas a la hora de ganar el voto o sea a la hora de Estados Unidos y parece que esas involucraciones políticas que tenía el rapero o estrellas de cine o tal pues siempre acababan un poco en estas fiestas o sea siempre había una correlación entre fiestas tiradas por los famosos para conseguir voto para que mejor todos se compinchen vota o muere era el título para que si tú no estás en esta parte mejor muérete bueno también que hay muchos famosos implicados ¿no? el Ashton Kutcher o sea el Ashton todos saben que se fue a muchas fiestas porque sale con con él en muchas fotos y tal en sus casas de Miami en Los Ángeles claro y ahora espera una situación en la que tendrá que declarar ante un tribunal de su experiencia con Diddy y tal pues es un fiestero luego está Usher el pobre Asher el pobre Asher Diddy fue mentor de Usher ¿sabes? como rapero en los 90 ¿no? si no de R&B hip hop R&B que luego fue el mentor de Justin Bieber Asher fue el mentor de Justin Bieber sí y luego pobre chaval otro de los famosos involucrados es Jennifer Lopez que en su día en los años 99-2001 Jennifer Lopez salió con Diddy era la novia la más querida en la demanda contra Diddy se afirma o sea Lil Roth afirma que Jennifer Lopez fue la que metió una pistola en una discoteca en un club nocturno en Nueva York y en la demanda contra Diddy en general por Lil Roth afirma que Diddy fue el responsable del tiroteo en un club nocturno en Nueva York con el rapero Shane esto fue que Jennifer Lopez metió la pistola en el club se la dio a su noviete y este le pegó dos tiros a quien disparó no sé quién fue pero bueno pero el caso es que se salió con la suya es decir algo tan evidente como que mató a alguien dentro de una discoteca se salió con la suya porque pensamos que pasó esto porque era informante del FBI hay un patrón ahí muchas veces como que por muchos años se sale con la suya que por más mal que hagan las cosas se sigue saliendo con la suya hasta llegar a 2024 ya no se puede aguantar más lo que está pasando y ya han hecho una redada un poco hay mucha gente también que quiere ir por él claro es como que ya llevan muchos años liándola pero ya no solo de fiestas y drogas sino también con matanzas tiroteos esto no está bien para el hielo tampoco ahora su carrera está un poco en riesgo ahora cuando dice los críticos porque ha tenido problemas con su imagen últimamente con el de Netflix o tiene un documental ahí la gente dice que es muy inauténtica y muy necesista a mí Jennifer Lopez personalmente no me gusta ya lo he dicho ha cancelado varias fechas de su tour su gira como se dice eso porque no podría vender las entradas claro para no venderlas mejor que no salga de casa pero el caso es que también se dice que Didi mató a Tupac eso es otro tema muy grande en una disputa de sellos discográficos pues ordenó la matanza de Tupac hay muchas cosas involucradas con este señor y no entendemos ni siquiera a día de hoy cómo hace tanto dinero cómo es tan bi con B de billonario ¿verdad? este señor se considera billonario y creo que es por todos los favores por todo el tráfico que hace por todo el poder que consigue a través de los chantajes porque este señor a nivel de a día de hoy a nivel de música no está en ninguna parte obviamente tiene amigos poderosos que también lo están protegiendo ¿sabes? o sea ¿tú crees que lo están protegiendo porque él sabe muchas cosas de ellos le tienen que callar o tú crees porque le tienen que callar igual que a Jeffrey Epstein le querían callar ¿pero le van a eliminar como Jeffrey Epstein? pues bueno pues depende porque como este es un caso un poco distinto y es que una cosa eran bueno en el fondo están involucrados los mismos hasta los príncipes de Inglaterra están involucrados también en esto igual que también los sabe Harry que se ha ido a una fiesta no sé más ya es que a lo mejor los famosos de aquí el nivel es un pelín menor que los de Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein como muy poderosos yo creo que puede ser incluso peor porque en Jeffrey Epstein no había muchas drogas y aquí muchas drogas bueno ya pero te voy a mostrar un vídeo de Justin Bieber mira lo raro que sale esto Justin Bieber es el siguiente otro de los casos que yo creo de todo lo que he leído sobre este señor el que peor bueno el que peor una de las historias que más me ha tocado un poco es con Justin Bieber pues una persona con la que hemos crecido un poco así viendo su música y ahora empieza a ver muchas de sus canciones relacionadas con pues lo que le ha pasado en su vida y muchas cosas malas lo que ha pasado en su vida están relacionadas con el Paz Daddy este el Pididi que bueno voy a poner un vídeo primero y continuamos explicando empezamos con este este es Justin Bieber con 15 años y fíjate lo que está diciendo Daddy aquí que si es el padre de Justin Bieber ni de coña le joder con ese tío a su casa porque el tío una pinta asquerosa que no se la quita ni su madre 48 horas con Didi haciendo que pasándolo bien haciendo que muy bien haciendo que no lo puede decir ese tío es un normal ok creepy es creepy es muy creepy mira este está Justin Bieber con Didi al lado bastante borracho no es borracho esto parece que está en éxtasis está ahí como los pantalones caídos si se puede ver el chaval tiene cara de que hago aquí con este hermano mira los pantalones caídos se ven los caloncillos y nadie le está ayudando se te pueden caer los pantalones pero no tanto 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 no o sea tú tienes que estar mal para llevar los tan bajados pantalones si si no está ahí así un poco ya y dicen muchos que se aprovecharon de él como en esa noche madre mía bueno es que a ver lo de Didi es que le da todo o sea le da a niños a niñas a hombres a mujeres es decir y se dice que es parte de un círculo más grande de pedofilia sí de pedofilia que eso que hizo cosas con Justin Bieber y el pobre chaval parte de sus canciones a día de hoy que una comentaremos luego está basado en su experiencia traumática que para poder estar a ese nivel de fama ha tenido que tragar mucho en las fiestas y yendo con esta gentuza que la verdad que no sé cómo lo engancharon o cómo los padres consiguieron a ver claro otra vez se llaman las mismas tú siendo un chaval de 15 años y quiero que sea el cantante un súper rapero en esos tiempos te invita y a vos también caes y en una fiesta te droga te graba y ya eres su esclavo para siempre en ese sentido ya hay una mira este si este lo he visto le está tocando el pecho para ver si tiene un micrófono lo hace de forma disimulada pero bueno que ha hecho canciones basado en cómo abusaron de él pero abusaron de él sexualmente es lo que se dice cuando era menor y obviamente luego a lo largo de los años la habrán chantajeado porque estará grabado por todas partes de lo que ha hecho a ver hay una canción en concreto de Yami Yami que es muy famosa no sé cuándo la sacó esta canción si quieres ver esto a ver habré que verlo y explicar cada cosa se explica aquí si bueno ponlo a ver lo intentamos esto es como unos mensajes escondidas ocultos de pedofilia para empezar va todo de rosa como si fuera un pastelito y no es coincidencia mira los niños aquí esos son niños para ver un momento vale son niños de verdad si o sea niños tocando el violín ¿por qué? como para decir que los niños están ahí en Hollywood para entretener a los poderosos más viejos y tal hijos de su madre ya acaba ahí entreteniendo el niño este hecho un pastelín pastelito que parece un mira que cara tiene la pobre niña es un videoclip pero parece que tal mira los cerdos los cerdos adultos como comen como se juntan con los niños una red para decir en plan o sea yo leí que las papas fritas en el vídeo musical representaba a los niños que abusaron de ellos que estaban ahí como comiendo sin parar comiendo pero patatas fritas ya pero bueno ya este este es John Podesta y ese es como bueno hay mucho detrás de esta historia pero se llama Pizzagate si lo quieres ver por leer por Google el Pizzagate que fue cuando se reveló los emails de Hillary Clinton en dos mil no sé de cuándo 2016 eso por un lado y luego los que estaban cerca de ellas también como que no cuidaban los emails salieron sus emails y estaban todo en código pizza niño pequeño no sé hot dog niño pequeño pero bueno hay una cosa que se llama Pizzagate entonces él en este vídeo para no oír mucho en ese tema ¿este señor quién es específicamente? let's pull them up John Podesta no no ¿qué tiene que ver con el Pizzagate? me refiero creo que estaba detrás de Pizzagate tiene una pizzería ah que fue sus emails él fue el que hablaba en clave en código sí este es el que decía pizza niño perrito valiente bueno no era solo él era Clinton era muchos o sea pero fue que fue sus emails que estaban leyendo emails que con palabras clave sí que dicen cosas muy raras que yo creo que si lo decimos aquí te banean por YouTube o algo así a mí que no me banean muchas cosas eso es pura conspiración puro entretenimiento obviamente hay que desarrollar mal la historia porque no es poca cosa me refiero entonces bueno seguimos con el vídeo con el vídeo es que él está intentando imitar con esas gafas él vale vale fíjate tú porque iba Justin Bieber a imitar al John Podesta en esta reivindicación de este videoclip como diciendo he was the one running pizzagate sí y la mesa muy rara son todo pasteles son pasteles que se ven ridículo adrede para que preguntas por qué están comiendo eso ya 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 sabes a ver este vídeo obviamente no es el videoclip tal cual sabes tal cual pero intenta colocarte como sí cositas como señalar a la o el videoclip original hace este efecto esto lo hace por un segundo así para decir luego están ahí bailando encima de las mesas y eso sí como para mostrar que los niños están bailando los niños sí como que para mostrar lo que tenía que hacer para complacer a los poderosos los viejos qué asco qué desgracia mira mira esa vieja quién es la gila de clinton dice que es la tía fea esa madre bueno ya supuestamente es una representación sí luego ya vale ahora está solo esto es importante está solo solo con el podesta con el podesta o sea por qué no no páralo páralo por qué en este videoclip este señor de gafas que es igual físicamente al podesta este tiene que estar ahí en el videoclip o sea qué mensaje o sea no es coincidencia o sea no es una casualidad que este señor se quede ahí comiendo más que nadie y luego no pero eso yo no creo que es bueno una estatua sin ropa ah esto eso mira o sea él es un pastel hay una foto de él como niño pequeño en un plato en un plato con yummy como delicioso un niño delicioso ah y claro y siendo pequeño no ahora y es un pastel con un pastel y se lo comen ¿no? wow sí sí madre mía a ver yo tengo una pregunta o sea si él realmente está queriendo decir algo los que producen en este videoclip es decir cuando dice sí vamos a hacer esto porque voy a reivindicar que me han abusado sexualmente él lo dice yo creo que él no quiere hablar del tema tanto o los de videoclip lo empujan a a intentar ser evidentes pero escondidos al mismo tiempo a lo mejor es que él llega un momento que dice vale quiero hacer algo y ellos lo trajan para mostrar cosas pero yo no creo que está él pensando en todas las cosas ya pues bueno esa canción hay otra que es la de I'm so fucking que supuestamente le ha ido todo bien está tan mal incluso a día de hoy creo que fue hace unos meses vendió todo sus masters toda su música por cuánto 800 millones no 200 millones vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora el chico se cansa de su música y la vende entera con menos de 30 años tiene 30 ahora 200 millones 200 millones vende su música o sea como que está asqueado de ella saca el vino y se lo deja esa persona aunque mucha gente la quiero criticar lo ha pasado lo ha pasado muy mal y sus canciones un poco reflejan eso no son canciones románticas profundas que vienen de amor son canciones que vienen de un trauma de unas experiencias malas de un abuso que ha tenido para poder llegar hasta ahí que ha tenido que callar y tragar mucho para poder llegar hasta ahí y ya se ha cansado y por eso le va mal el matrimonio le va mal el esto no sé yo lo veo muy mal y me da mucha lástima por haber acabado en las manos de este desgracia del piri este que se que la abusó llegas tú bueno sencillamente porque es un pederasta no tiene más bueno yo estoy aquí ya afirmando obviamente todo esto no está aprobado ni quiero que la gente va a salir más tarde de tiempo no quiero que la gente como lo tomo algo seguro pero especulan y la gente empieza a hablar y tal va por ahí ¿tú crees que se va a la cárcel? ¿o tú crees que...? yo creo que si hay tantos por los que él podría chivarse o hablar o apuntar con el dedo esta gente que sabe tanto uno o va a la cárcel y lo matan a lo que le ha pasado a Jeffrey Epstein o dos lo protegen porque tiene tanto que soltar que mejor no molestarle mucho y dejarlo libre pero ya un poco que vaya bajo el radar que ya no se hable mucho de él pero se sale con la suya bueno él dice que si él va a la cárcel va a chivar a chivarse todo sí a chivarse todo hay una lista hay una lista que es un poco asqueroso porque él está con su hijo su hija no sé quién un niño y está ahí diciendo nombres de famosos como aleatorio no sabes o sea I think it was like a birthday party un cumpleaños o lo que sea pero dice que es la lista de gente que tiene como dirt on entonces ¿quieres verlo? vale a ver ¿cuánto es? bueno un poco largo no no es uy es una lista de invitados pero sobre los que realmente tiene algo que decir Alice aquí Justin Bieber claro y además si lo dices o sea es curioso porque si lo ves él no lo dice como este es invitado a mi fiesta él dice como o sea voy a o sea como le luce con un poco de rabia o como como en forma de Kevin Hart Will Smith pero no y Kevin Hart y Will Smith como ¿no? como celebrando su fiesta es como que voy a hablar de vosotros Kevin Hart Will Smith Alice aquí Justin Bieber cuida conmigo Maluma Maluma está aquí cada parte de concierto bueno sí que sube lista de cuidado conmigo que si no voy a hablar de vosotros todo lo que habéis hecho ¿no? eso está por ver es un tema en progreso así que nada no vamos a discutir mucho más para que no se haga mucho más largo el podcast esto es un poco una introducción a varios temas que se pueden desarrollar mucho más si a la gente le gusta el contenido y quiere decir que desarrollemos un tema en específico más estudiado comentarlo dar a like apoyar a este podcast que vamos a empezar me acompañará siempre Teresa de Jesús y quizás empezamos a tener otros colaboradores o entrevistaremos a gente de interés o cogeremos un tema específico y le daremos caña hasta sacar pues muchas mucha información sobre un tema que a la gente le guste así que nada muchísimas gracias nos vemos en el siguiente podcast intentaremos hacer uno semanal y hasta la próxima hasta luego y hasta luego Gracias.